¿Cómo dibujar un unicornio paso a paso? Esto es Arte Jaret, ¡iniciemos! Bueno, vamos a empezar este hermoso unicornio, o vamos a dibujarlo con un marcador de la marca Sharpic y lo que estamos viendo ahora en pantalla son los primeros mechones de pelo que va a tener este hermoso dibujo este hermoso unicornio, miren que son unas pequeñas curvas que ustedes pueden hacerlas así a mano alzada basándose en la cuadrícula que ahorita tenemos en pantalla o también como ustedes quieran hacerlo pueden hacerlo también al ojo sin cuadrículas y sin nada ahí acabamos de hacer la orejita del unicornio y ahora vamos a empezar a darle forma al rostro que va a tener este unicornio al hocico, así le llaman, por lo menos aquí en Colombia le llaman así, o el hocico una pequeña línea inclinada hacia abajo más o menos por ahí va a estar ubicada la boquita del unicornio y ahora empezamos a darle una forma como a la mandíbula del rostro del unicornio hacemos algunos grosores en algunas líneas para realzar el dibujo miren acabamos de hacer la fosa nasal y ahora la boquita un poco como triste y vamos a empezar a darle forma al ojito que va a tener este hermoso unicornio y unas también unas pestañitas y unas cejitas también bonitas para que nos quede más hermoso este dibujo bueno ahí haciendo algunos detallitos, algunas líneas y bueno espero que este vídeo te esté sirviendo este paso a paso de cómo dibujar un unicornio pero antes de continuar te voy a pedir que te suscribas a este canal y que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos recuerda que somos un proyecto nuevo ahí estamos dándole forma al cuerno del unicornio ahora quiero que vean cómo empezamos a darle como volumen volumen a este cuerno y lo hacemos claro dándole un poco más de grosor a las líneas lo pueden lo pueden ver así así de sencillo podemos darle este volumen a los dibujos y ahora vamos a hacer el cuello una línea que sería el cuello hasta la parte del pecho del unicornio y vamos a empezar a trazar varias líneas, varias líneas curvas estas líneas le van a dar forma al cabello del unicornio y aquí arriba donde aparece la mano te voy a dejar un enlace para que pueda ver nuestro anterior vídeo de cómo dibujar un unicornio kawaii no te lo pierdas y bueno seguimos por acá dándole forma a esos mechones de pelo que va a tener nuestro unicornio que le estamos haciendo una línea para darle un poco de volumen también al cuello del unicornio miren cómo hago los trazos como trato de medir desde qué punto hasta qué punto voy a llevar cada una de nuestras líneas esas líneas curvas que acabamos de hacer son algunos mechones de pelo en la parte superior de la cabeza del unicornio ahí lo estamos viendo con un poco de zoom y bien entonces ahorita vamos a hacer como la parte como todo ese contorno de la parte trasera superior de la cabeza del unicornio con también que incluye por supuesto el pelo y todos sus mechones ahí lo estamos haciendo y podemos girar y estamos ahorita haciendo un poco de volumen y aquí arriba donde aparece la mano también te va a dejar nuestro primer dibujo de cómo dibujar un unicornio fácil y míralo no te lo pierdas bueno estamos haciendo un poco de líneas para darle esa forma ese volumen sobre todo al pelo que es uno de los detalles que le da como hace ver más hermoso este dibujo ahora vamos a hacer un borrado para ver finalmente cómo nos ha quedado este hermoso unicornio paso a paso espero que te haya gustado que te haya servido y ya sabes recuerda suscríbete a este canal es un proyecto nuevo se llama arte jared ya somos más o menos unos 103 suscriptores y quiero que tú también seas suscriptor ya aquí a la derecha suscríbete y abajo otro vídeo para que lo sigas disfrutando muchas gracias